Derramao sobre el hueco, derramao sobre el hueco, que 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 derramao sobre el hue Y antes de que, fue el camino, la línea de ir a belleza. Oficiaban cada rito, la línea de ir a belleza. Gran torero de esta tierra, con el capote parada y hasta la hora del tiempo. Y con la nueta temblaba las voces del firmamento. Y borraba el pensamiento y borraba. Con el filo de su espada, con el filo de su espada. Y un paseí. Y borraba el pensamiento y borraba. Con el filo de su espada. Y borraba el pensamiento y borraba. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video